Ingrid Coronado, estrella de la empresa TV Azteca, se encuentra en un escándalo en relación con su salida de Venga la Alegría, situación que ya consternó a muchos famosos en su momento. La vorágine arrasó con todo cuando se dio a conocer que Ingrid Coronado dejaría la emisión matutina de Venga la Alegría, por lo que se crearon diferentes hipótesis sobre los motivos que orillaron a la estrella a tomar esa decisión radical. Uno de los rumores que rondó en la red fue que la conductora Ingrid Coronado se iría con la competencia, un hecho que no fue confirmado al 100%. A raíz de lo ocurrido, la conductora Patty Chapoy dio a conocer en el programa aventaneando la reacción de Ingrid Coronado por su propia boca, esperando con eso deshacer todos los chismes que rondan en torno a la personalidad. Ingrid Coronado se sorprendió por lo que algunos medios de comunicación dijeron sobre su ingreso a Televisa, desmintiendo la historia rotundamente. La exconductora Ingrid Coronado aseguró que su corazón está con TV Azteca como lo reafirmó por más de 20 años. Ingrid Coronado argumentó que su salida se debe a que desea tomarse unas largas vacaciones de tres meses por lo que se dedicará a ella como persona y a sus amados hijos, ya que su plan es regresar en marzo para estar en una nueva iniciativa. Ingrid Coronado se sintió muy triste por las mentiras que se manejaron en las redes sociales, esperando que los portales de noticias se informen más sobre lo que ocurre para no afectar a terceros. ¿Extrañarás a Ingrid Coronado en Venga a la Alegría? Fotografía, Instagram con información de Ventaneando, Radio Fórmula y Hola. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.